Buenas noches a los queridos amigos del Centro Cultural Baveque. Esta noche nos vamos con una película dramática, fuerte, y a la vez yo sentí que también era muy hermosa. Nos vamos a ver una tragedia sucedida en Copenhague en el año 1945, ya para los finales de la Segunda Guerra Mundial. Así que les dejo con Lenin Paulino para que conduzca este foro. Bueno, Cecilia hablaba de que la película es hermosa y esto nos pone de entrada a reflexionar sobre el tema de la belleza. Y nada, volver a los griegos para entender esta expresión que tiene sentido de Cecil, porque realmente una de las acepciones que tiene la belleza en el universo, sobre todo los griegos, es que lo bello es una cosa que está bien hecha y esta película realmente sí, está muy bien lograda. Y a lo largo del diálogo que vamos a tener, yo sé que cada uno de ustedes va a corroborar en esa belleza y en lo bien hecha de la película y sobre todo lo bien enfocada que se encuentra. Para mí el director es nuevo, de verdad que no lo conocía, Oleg Bordenard, y de verdad que tiene una trayectoria muy coherente desde el punto de vista de la temática, incluso recurrente con el tema de la guerra, la muerte, la familia, según el repertorio de sus obras que ya espero poder ir mirando. Además de hermosa, la película es sumamente melancólica y necesaria en estos momentos en que nos encontramos en el mundo y de nuevo entiendo que parte del presupuesto comunicativo del director está en un decir no a la guerra, sin panfleto, sin entrar en el lenguaje del morbo, de la sangre, dejarnos este mensaje de lo poco y del absurdo de la guerra que ha generado siempre una respuesta desde el arte en todos los momentos en que ha existido, incluyendo grandes movimientos artísticos como el dadaísmo y bueno, y todas esas estéticas que plantean el absurdo de que mueran personas que no tienen vela en ese entierro o nadie, que no muera nadie. Entonces vamos a compartir el trailer para ver, recordar algunas escenas y que sean ustedes quienes comiencen poniendo el hilo, levantando las manos para que comencemos este diálogo y ampliarlo. ¡Aplausos! ¡Vamos a ver el próximo! ¡Vamos! Tengo una frontera en Coventud y no hay mucho más, pero es el más que el himno. ¿Y es porque tú viste la calle de la que te dio? ¿Es por eso que no hablo más? No. ¡Je leo a la iglesia de todo el mundo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! La Gestapo está peligrosamente cerca de erradicar la resistencia de danes. ¿Por qué no te pierdas? ¿Por qué? ¿Por qué no te pierdas? ¡No te pierdas! Esta misión es quizás nuestra misión más riscuente. Nos vamos a ir a la parte del centro de una ciudad capital y golpear y destruir un único edificio. El objetivo es la gestapo de la gestapo en el centro de Copenhague. Y continuamos con el foro. Después de ver el trailer, realmente desde un principio la película conmueve, te habla de la gran capacidad simbólica y comunicativa, a mí particularmente desde la escena de los huevos, la inestabilidad de los huevos, el suspenso que genera con esta secuencia de los huevos en la bicicleta, que él lleva con tanto cuidado y ya en un momento se olvida de los huevos y todo se rompe. Los huevos en el huacal para mí ya era, y después de ver cómo la película avanza, yo hice un símil con los niños y lo que iba a pasar en la escuela. Todos los huevos en el huacal, todos los niños en la escuela, la vulnerabilidad de los niños en la guerra. Y con esto, para no extenderme, dejo abierto el foro para que comiencen a levantar las manitas amarillas. A ver, ¿quién quiere poner un hilo que le conmovió entre tantas cosas? ¿Y qué podemos comenzar a dialogar? Miguel Ángel, bienvenido, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Bueno, realmente estoy sin palabras porque con la intensidad del drama humano estamos viviendo a la distancia, ¿verdad? Con la guerra de Ucrania, y recordé que aquí en el Centro Cultural pues hubo una presentación sobre la Ucrania antes de la guerra, ¿verdad? Realmente es muy oportuna esta película. Y es muy oportuna además porque revela la parte más vulnerable de toda guerra, de todo conflicto, que es la población civil. Yo recordé que desde la Primera Guerra Mundial el mayor número de víctimas en todos los conflictos bélicos es población civil hasta el día de hoy, hasta las guerras que todavía se mantienen en Siria, en Yemen o en otros países y en Ucrania, ¿verdad? Y realmente es algo, bueno, conmovedor. Yo creo que el gran protagonista de esa película, aparte ya de los protagonistas personales, es la población civil. Porque como todos ustedes habrán visto en la película, ni los alemanes ni los ingleses, ¿verdad? Pues son los actores principales, sino los propios daneses. Es una película hecha por un director danés que en primer lugar entiendo que está dirigido al público de Dinamarca, porque además revisa algo doloroso de su propia historia. Una historia en la cual, en la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue ocupada de una manera prácticamente sin gran lucha por Alemania. Pudo mantener sus instituciones, a diferencia de otros países ocupados, ¿verdad? Y se generó un movimiento de colaboración con el régimen y de resistencia, ¿verdad? O sea, yo creo que lo que es la población civil de Dinamarca, esa sociedad civil, claro, y por supuesto los niños. Para mí es una película, es una mirada de la guerra desde la perspectiva de la niñez y desde esa vulnerabilidad que ahora Lenin comentaba. Y para terminar esta intervención, decir que a pesar de todo lo crudo que luego va sucediendo, ¿verdad? De la crudeza, de todo el bombardeo, etcétera, la intro, o sea, la introducción de la película es espeluznante. O sea, incluso me atrevo a decir que es casi tan excremecedora e impactante como aquella intro, aquella introducción de Salvar al Soldado Ryan. Bien, ustedes recuerdan lo impactante del asalto a esa playa, claro, en otro contexto porque es un contexto masivo. Esto era algo muy personal, pero quiero destacar como parte de los valores cinematográficos de esa escena, de la introducción, el rostro de impotencia y de pánico del chofer. Ese señor tan encantador que va con esas tres jóvenes encantadoras a lo más hermoso de la vida, un compartir, ¿verdad? Y el rostro de pánico mientras él ve cómo, sin poder hacer nada, cómo avanza un avión y unas balas. Y la tragedia, ya con esos minutos iniciales, la película, para mí, se queda totalmente lograda. Bueno, Miguel Ángel conecta varios hilos que sería importante, primero y ojalá tuviésemos entre nosotros alguien del área de psicología para explicar este tema del mutismo, o sea, el enmudecer ante un trauma tan fuerte como el que el niño vivió, pero al mismo tiempo el tema de la resiliencia de las niñas. Y ya después vamos a hablar de todos los discursos didácticos que hay a lo largo de la película, porque en medio de todo esto cada uno tiene maneras diferentes de aprender, bueno, como es la vida, como pasa en la vida, y tiene respuestas diferentes a los conflictos. Entonces, muy interesante ver el momento en que el mutismo no le permite el enmudecer, ser productivo, hábil, solidario, más adelante. Pero quiero detenerme en esta parte, en algo que Miguel Ángel plantea, y que el director es sumamente inteligente, inteligente, y es el enfoque. O sea, él está presto y decidido a contar esta tragedia, un hecho real, uno de los más, si no el más dramático que vivió Dinamarca durante esta guerra, y que está súper documentado. El tema de los niños, ya en el cine también ha sido muy abordado, como la película de Mahler, mi francés no es nada bueno, como el inglés tampoco, arrebo a les fans, adiós a los niños, entre otras películas, incluso en Latinoamérica, los niños de la guerra, con lo que fue la guerra del Salvador, que siempre tiene un plato, el cine ha tenido un plato aparte, una mirada muy particular a esta parte. Pero el director se enfoca tanto en contar el hecho, que no se preocupa en que nosotros entendamos ni siquiera quién es de la resistencia, quiénes son los políticos, o quiénes son los que están llevando toda esta estrategia, y lo enfoca, esa confrontación entre el militar y la monja. Y cómo pasa de esa confrontación a una relación. Entonces, lo deja súper claro, lo esboza ahí, y ya se mete en que entendamos este error de una estrategia que le costó la vida a más de 86 niños. Y como decía Miguel Ángel, todos civiles. ¿Miguel Ángel tiene la mano levantada o había otro Miguel Ángel? ¿Tenemos otro Miguel Ángel en la sala? Ah, otro Miguel, no Miguel Ángel. Adelante, Miguel. Sí, Miguel Jiménez por aquí. Gracias. Gracias por esta invitación, para este foro abierto, que está muy interesante, ¿verdad? Y saludos a todos. En el enfoque de los niños, hay una escena también, cuando van a matar a lo que la niña decía que sabía demasiado, aquella persona que fue en busca de ayuda al militar que protagonista. Se ve desde abajo las escenas, el enfoque de la cámara desde abajo. Se ven las bicicletas, y se ve la traición cuando el militar le dice que todo está bien, perfecto, le da mis saludos y le disparan. O sea, eso es parte de esa crueldad de un régimen en una guerra bien difícil, ¿verdad? Y ese actor, el que hace el papel del militar, que se enamora de la monja, es muy bueno porque también participó en la serie de vikingos, como Álvaro el deshuesado, no sé si llegaron a verla, que me sorprendió haciendo ese papel ahí. Pero la película es sumamente interesante y muy buena. A ver, ¿quién más pone un hilo de, indiscutiblemente, como dice Miguel, las actuaciones en sentido general son todas muy buenas. Destaco la capacidad de conmover y de expresar, sobre todo con las miradas de los niños, los protagonistas, y sobre todo las niñas, esa capacidad de comunicar. Qué bien lo hicieron esas niñas, ¿eh? Sí, las expresiones faciales, e indiscutiblemente que es un gran trabajo de director, dirigir niños, no es fácil, incluso Marlon Brando decía que no les gustaba trabajar con niños, ni con perros, porque los niños con solo la cámara enfocarlos. Ya tenían la atención del espectador. Tenemos un participante, que no sé cómo se llama, iPhone 13. iPhone 13. Adelante. Bienvenido, bienvenida. Pueden encender el micrófono. Bienvenido, Fausto Montes de Oca, iPhone 13. Bienvenido, adelante, Fausto. No he entrado para participar, no he visto la película todavía. Porque realmente ahora fue que me agregaron al correo masivo. Y vi el mensaje y me conecté para escucharlo a ustedes. Ah, pues muchas gracias, Fausto. Encantaba de contar con usted por aquí. Esperamos que no se le dañe, no hacerle spoilers a la película, porque realmente va a haber comentarios que probablemente le arruinen un poco el final. Pero de todas maneras, esto es un hecho que sucedió en la vida real, o sea que también no hay tanta sorpresa sobre el final. Bueno, es una película que tenemos que volver a ella para verla. Bueno, es rica en detalles. Es importante que los diálogos son muy reducidos y precisos. Con parlamentos que ponen en contexto cosas que pasaron, que están pasando y que van a pasar en la película. Doña América, qué gusto tenerla con nosotros. Adelante. Sí, buenas noches. Yo, más que tener opinión, tengo preguntas respecto de la película. Pero felicitar por lo oportuno de esta presentación, puesto que el contexto actual de la vida nuestra es la guerra. No importa dónde esté. La guerra, por más localizada que fuera, es una guerra global. Es tan parecida probablemente a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta es una guerra que impacta a la gente, independientemente de las razones políticas, de las razones históricas, de las razones económicas. Entonces, ahora estamos viendo el impacto de la guerra, de lo que significa en un hecho histórico muy localizado. Bueno, dicho eso, entonces, es un drama. Pero como drama, es finalmente una tragedia. Y la tragedia es el dolor humano. El dolor que hoy se está sintiendo es un dolor permanente. Yo he reflejado en el sufrimiento de los padres, porque es una relación de padres a hijos en la película, a los niños. Unas preguntas, por ejemplo, y que quizás tengan respuesta a nivel psicológico, es lo que ya Lenin lo planteaba. Un impacto tan fuerte genera, pero el mismo impacto genera volver o devolver la voz. Eso es un hecho que yo quisiera que alguien lo explique y que en la película parece muy evidente. Otro punto que me llama la atención es, en la película está una línea del amor, pero es el amor entre enemigos. Porque él es fascista, él es el que está en el lado del ataque, y sin embargo, al enamorarse de una mujer, resulta otro conflicto. Es una novicia religiosa. Entonces, ahí también hay un cuestionamiento respecto de las creencias religiosas. Otro punto que a mí me llama la atención es todo lo que significa, y ya lo dijeron, la resiliencia. Los padres están desesperados, la angustia está expresada, y sin embargo, los niños resisten. Es decir, son los más vulnerables, pero son los más resistentes a la vez. Y desde el punto de vista técnico, el movimiento de la cámara fue una cosa, por el efecto espeluznante, el trabajo fue espectacular. Porque nos transmite a nosotros sentimientos que de otra manera yo creo que hubiera sido difícil que las palabras lo expresaran. Y la pregunta es, al final, si estamos hablando nosotros de un bombardeo, ¿cuál es la significación de la traducción? Con una sombra en mi ojo. Lo dejo aquí para ver si alguien me lo completa. Muchas gracias. Gracias, doña América. Bueno. Esa última parte, yo puedo aportarle algo sobre el nombre. Por favor, Cecilia. Esta película no es una producción de Netflix. Fue adquirida por Netflix. Entonces, la película se llamaba así, Una mancha en mi ojo. No sé exactamente por qué. Ok. No sé exactamente por qué, pero la habían traducido literalmente al inglés. Entonces, Netflix consideró que había muchas películas que decían no sé qué cosa en mi ojo. Como que había muchos títulos similares. Y pidió cambiar el nombre. Entonces, este es el nuevo nombre que, como ustedes ven, no tiene una traducción que se corresponda al español, porque debería ser el bombardeo en español. Sin embargo, en español le dejaron una mancha en mi ojo. Y yo me imagino que eso tendrá que ver quizás con todo el cemento, el polvo, que los niños salieron cubiertos. Eso fue muy impactante, como esos niños salieron blanquitos, los que sobrevivieron. Y cuando la mamá de Rickmore encuentra al niño vivo y lo abraza, como ella queda blanca. Ella queda blanca del polvo, del sucio del niño. Bueno, yo lo asocié, independientemente de este aporte tan interesante que Cecil hace, tan periodístico, lo de una sombra en el ojo por el estigma de haber sido testigo de lo que todo el que estuvo en el bando que fuera tuvo que presenciar. Y el tema de la presencia se marca en el diálogo con el niño. Y cuando la niña, ya lo mencionaron acá, le dice, le dice, tú te quedaste sin hablar porque viste uno disparo. Pero yo también vi, o sea, yo también vi cuando le disparaban a alguien en la cabeza. O sea, el tema de la mancha, la sombra en el ojo, yo lo infiero por este lado de qué hemos tenido que nosotros presenciar. Otro tema que a mí me llamó la atención es que todavía no está el bombardeo, pero hay un lenguaje corporal de la mirada que siempre está arriba. Incluso la hermana, la monja que se enamora del fascista, a mí me daba hermosa, una mujer sumamente hermosa, un aire como de magdalena, como de la dolorosa, una virgen de esta piadosa. Y la tendencia al mismo tiempo de la cámara era siempre como cenital, desde arriba. Un poco como también anunciando lo que íbamos a vivir, que venía desde arriba, además de las disquisiciones sobre Dios y esa parte tan didáctica del lápiz, que sucede en un punto del aula y ya después conecta con el clímax al final. Miguel Ángel, ¿tiene la mano levantada de nuevo? Bueno, realmente en relación a lo que está comentando Doña América de la subtrama, muy interesante su perspectiva del amor, ¿verdad? Que se establece entre dos enemigos, claro, esos dos grandes antagonistas en la película. Sin embargo, a mí me pareció que la subtrama de la relación entre la monja y el guardia, me pareció que le bajó intensidad, o sea, como que no aporta tal y como se trató. Pienso que con el gran manejo de la contextualización en la vida cotidiana de todas esas familias, allá en Copenhague, incluso indirectamente de actores que tenían que ver, como los pilotos ingleses, ¿verdad? Me parece, claro, la monja forma parte del colegio, es víctima, ¿no? Del colegio fue bombardeado y el guardia, pues, representa, ¿verdad? Todo ese aspecto contradictorio de colaboración. Pero pienso que, para mí, le añadió un tono un poco melodramático, que no, en fin, como que le hizo invertir un tiempo, que pienso que tal vez de una manera más sutil. Y realmente no nos pudiera haber construido más sólidamente, por ejemplo, aspectos de la personalidad de ese guardia. Ahora, hay algo en común entre ese guardia y la monja. Los dos estaban profundamente atormentados por las circunstancias del contexto del que formaban parte. Y en el caso de la monja, claro, lo ambicioso de haberse metido a profundidad con el tratamiento de esa relación es que ella, entre los múltiples dilemas que plantea un conflicto, de esa magnitud de una guerra, ella está sintiendo el silencio de Dios. Y, bueno, ese es un tema mayor. Creo que la película lo refleja, aunque no hubiera tanta potencia. Yo pienso, Miguel Ángel, que realmente yo le veo sentido a la relación. Y creo que estratégicamente, en el momento que se da, nos lleva al antes de lo que estaba pasando en el aula con las preguntas de los niños, que si Dios duerme, que qué pasa si Dios está atento, que qué pasa con Dios en esto. Y, como tú dices, la monja está en una gran crisis también. Y ahora ella tiene su contacto con el exterior, con otra realidad que no es esta escuela. Es precisamente este hombre y ella, su debate, no solo desde el punto de vista ideológico de la creencia, sino desde el punto de vista moral, porque ella estaba cruzando un umbral que la exponía moralmente. Claro, claro. Y entonces, a ella como personaje, dar ese salto a esta relación, mira que ella le dice, bésame. Y le llamó diablo, entonces me dice, es para entonces yo mover a Dios, a ver si se manifiesta, porque si te beso, estoy besando al diablo y voy a ser castigada. Pero esa secuencia es tan importante para que nosotros veamos el sentido de cuando está ella y la niña que se está ahogando, esperando a ese Dios que ella tentó a través del beso de este hombre que le despertó una pasión a una mujer que ha hecho voto de castidad. O sea, yo pienso que lo vi muy justificada. La relación y que se quedara en ese plano, incluso fue súper rápido, cómo el director define el futuro de ese personaje. Es súper dramático cuando tira un zafacón el uniforme como protección, y yo lo vi también como un lavado de manos. Yo creo que desde la perspectiva de los daneses, deberá ser muy interesante este debate que estamos haciendo, porque entiendo que el director no está en un tono de juzgar a nadie. O sea, realmente el colaborador de los nazis estaba oprimiendo a su pueblo, pero tenía sus dilemas morales y bueno, al final como que se redime, ¿verdad? En la película. Y pienso que eso es lo que el director quiere integrar. Yo entiendo que se había delimido antes, fíjense que ya él y el amigo al que mataron del disparo en la cabeza, ya ellos sabían que los habían delatado. O sea, se ve que desde antes ya ellos estaban colaborando con el otro bando. Sí fueron parte, vamos a decir, de las estapos o de los colaboradores con las estapos. Sí. Pero ya el momento en que los conocemos a él, él está tratando de protegerse porque ya está claro que al amigo lo andan buscando. Que luego lo van a buscar a él. O sea, él ya se ve que había hecho movimientos de cooperación con el otro bando. Claro. El señor Fausto tiene la mano levantada hace un buen rato. Señor Fausto, adelante. Señor Fausto, usted tiene la mano levantada para hablar. No, 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 yo no he levantado la mano, no. Ah, pues la tiene levantada aquí, sí, vamos a bajársela. O sea, a mí me gustó ver una realidad diferente de la guerra. Porque cada vez que uno ve imágenes de la guerra, uno ve ciudades destruidas, edificios demolidos. Pero uno ve que aquí, en Copenhague, en Dinamarca, la vida estaba siguiendo bastante dentro de los parámetros normales. O sea, los niños iban a la escuela, iban solos por la calle, a la escuela. Entraban a la pastelería, las pastelerías estaban abiertas, las iglesias estaban abiertas. Entonces, es como dijo Miguel Ángel, había sido una invasión como sin resistencia. Entonces, la ciudad no había sufrido grandes embates. Hasta este momento, ¿qué? Porque estaba tomada por los nazis, es que los británicos deciden bombardear. Y el bombardeo del colegio fue un error técnico. O sea, estaban supuestos a bombardear otro lugar, al que también bombardearon, ¿no? Pero también se fue de paso la escuela. Sí, era, bueno, y ahí vimos también el presupuesto de la vida. O sea, cómo se presupuesta la vida y la muerte en una guerra. Cuando ellos decían, bueno, vamos a atacar. Ahí es que tienen a lo de la resistencia. Pero vamos a atacar porque ahí está la concentración. Y me llamó la atención el término que utilizaron, los unos. Era una manera de referirse a los bárbaros, a los salvajes. A los salvajes, a tilas y ese ejército que llegó desde Asia a atacar Europa. Entonces, donde están los unos, aunque vamos a sacrificar a los prisioneros que tienen. Los prisioneros sabían que iban a ser atacados. Ellos sabían. Porque ellos habían estado en el complot del ataque. Yo pienso, cuando comenzaron a escuchar los aviones, que sabían que ya el bombardeo iba a iniciar. O sea, una película con un manejo psicológico sumamente interesante. Así que es otro de los puntos que tiene la película para poder transmitirnos esto. Y aunque Cecil dice de que la vida continúa, es parte de la resiliencia. Resiliencia que mencionábamos en que Doña América y Doña América planteaban. Incluso ese contraste fue tan fuerte cuando ya ha pasado el bombardeo en la escuela. El ambiente que se genera con la música en la casa de la niña. Cuando la madre, en ese ambiente, como tan seguro que había dentro de ese espacio doméstico. Y tan pronto, ¿cómo cambia cuando mira hacia afuera y mira a la multitud corriendo? Realmente sí es contrastante, pero al mismo tiempo tiene su impacto. Doña América, ¿tiene la mano levantada de nuevo? Sí. Nuevamente con dos cuestiones a ver si lo tocamos. Uno es la relación del padre y la madre con los niños. Y como en la mesa, quien pone la voz cantante en la disciplina familiar es el padre. Y es el que se preocupa que la niña desayune, desayune todo. Y además le advierte qué puede pasar si ella no come. El resultado es que ella decide no comer y él le dice al papá, si usted no desayuna, puede morir. Y cuando ocurre el bombardeo, es el primero que está angustiado. Y sobre todo la angustia es porque él había dicho a la niña que ella podía morir. Y le genera una angustia, una inconformidad. Sin embargo, la madre no pronuncia una sola palabra, pero al final le dice, le entrega el otro niño y le dice, yo necesito aire para respirar. Y se va en busca de la niña. Ella estaba segura que la niña vivía. Esa metáfora hay que explicarla. Y la otra es que también en la película está el mito de una mujer en la panadería, que es elefanciática. Grande, gorda, de pies pequeños, silenciosa, aguda, generosa. Porque ella es la que hace el pan, pero hace el pan que le gusta a los niños en silencio. Los niños saben que ahí hay un misterio que tampoco se devela, pero que ellos saben que ahí hay algo que no está dicho. Eso en la película también habría que explicarlo. Entonces, con estas dos preguntas también les dejo a ustedes. Muchas gracias. Sí. Bueno, algo interesante, doña América, nos trae. Es que la película y toda literatura que trata temas de niños tienen unas fórmulas. Y aquí están muy presentes. Y es el caso del heroísmo de los niños. Incluso se plantea que para que ese heroísmo se dé, los niños deben de estar fuera del control de los padres, porque ahí es que surge la fantasía, la imaginación, esa escena y el tratamiento del color. Incluso el plano sangrado de los pies cuando mostraba la elefantitis de la señora y al mismo tiempo la metáfora que hacían los niños con el sobrenombre de hipopótamo. Nos recuerda este heroísmo y me recordaba el laberinto del fauno. También esta película que, donde era una manera poco expresionista de traer un personaje deforme, un personaje, vamos a decir, feo, una presencia fea para este contexto de guerra. Y el otro tema es que en la literatura, en el arte, en el cine, hay tres tópicos que son sumamente recurrentes, y se dice que es lo más abordado, que es la vida, la muerte y el amor, que están muy presentes en la película. La muerte por todo lo que vimos, la vida en esa sobrevivencia, en ese momento que esté ese niño, el niño que la madre se quita el regazo y se lo pasa al padre, y el amor en todas las expresiones que vimos en la película. Miguel Ángel tiene la mano levantada de nuevo. Bueno, realmente esta va a ser mi última intervención, aunque hoy he hablado mucho, porque me voy al otro cine, al cine, al cine, aforo, de nuevo. Ya, miren, bueno, realmente resulta muy interesante cómo toda esta perspectiva de la guerra es narrada desde los ojos de la niñez, y realmente eso es lo que le da el sentido a la película, porque los adultos, siguiendo con lo que ya planteó la señora Doña América, los adultos están hundidos, o sea, moralmente están hundidos, están frustrados, pero los niños pueden desarrollar, ¿verdad? Incluso en esa, en la sutileza, ¿verdad? Con la que se aborda la desesperación del padre y la, vamos a decir, la partimonia de la madre, ese silencio, esa interiorización sin saber qué ha sido de su hija, en ese momento que se llamaba Eva, me parece, la niña, no me acuerdo. Sí, Eva, Eva. Eva, exactamente. En ese momento, yo tuve temor, cuando la madre le deja el, o sea, el director logra crear un suspense que forma parte del momento del que somos espectadores. El hombre está hundido en su drama de culpabilidad, la madre le pasa, el bebé dice, bueno, voy, voy a tomar aire, y yo dije, ay, Dios mío, va a salir a la calle y se va a tirar frente a un vehículo, se va a matar porque era un momento de una tensión extrema y la película nos mete en ese suspense de ese tipo de tragedia. Y, por cierto, la película no solo trata de una manera excelente las escenas de acción, en un momento pueden ser unos pies y unas piernas que están describiendo, escribiendo, ojo, solamente las piernas, una persecución, en otro momento son fragmentos de un avión y no vemos qué es lo que hay delante porque realmente es un día nublado, y en otro momento nos introduce, pero así de totalmente, como dando un salto del género bélico al género de catástrofe, o sea, de rescate, que es todo este rescate, además donde también percibimos un poquito la organización de aquella sociedad, o sea, que es lo que estamos viendo en estos días en Kiev y en otras ciudades, o sea, estamos viendo, para nosotros está todo, claro, por lo que vemos en las imágenes, arrasado, pero sin embargo, cada vez que hay un, en fin, un bombardeo, vemos a los equipos de rescate y, por cierto, han muerto, muchos miembros de los equipos de rescate están muriendo, como vimos ayer en la película, o no, ayer quien la viera, como hemos visto en la película, un último detalle, para ya describirme, esta película tiene una extraordinaria importancia para que la vean los jóvenes, porque nos aproxima, claro, todas las que aquí se ponen en este cine club, por supuesto, pero esta especialmente porque me confronta con la educación que yo recibí, creo que muchos de nosotros, ¿qué es lo que nosotros hemos recibido en los libros de texto? Bueno, nosotros hemos recibido una historia que tiene muchos hilos narrativos bélicos, ¿verdad? Porque así es que, por lo visto, el ser humano consigue todo y entonces, al final, todo se reduce al número de víctimas. A mí no se me olvida, porque estaba en el libro de texto que yo utilicé, que en esa Segunda Guerra Mundial, a pesar del drama de que en esa historia de la película mueren más de 100 personas, ¿verdad? por lo menos en el bombardeo de la escuela, sin embargo, en toda la Segunda Guerra Mundial murieron más de 50 millones de personas, en toda la Segunda Guerra Mundial, eso es estremecedor, eso, o sea, es inconcebible, pero sucedió. Ahora, esta película nos entra en otra dimensión cualitativa a la que se refería Cecil, y por lo cual yo creo que en algún momento el área de ciencias sociales por ejemplo de secundaria Baveque debe utilizar este recurso de esta película, es decir, aquí no hay cifras, aquí hay personas con carne y hueso y dramas personales, porque la guerra, sea cual sea el bando, al final la guerra es eso, la gente que lamentablemente muere y tiene su vida truncada, así que, bueno, buenas noches, siempre muy agradecido de nuestro espacio y me retiro ahora por obligado. Buenas noches, Miriam, muchísimas gracias porque tus participaciones siempre son muy enriquecedoras, gracias. Gracias, y disfruta el otro espacio. Sí, sí. Pero, déjeme, o sea, hablar un poco sobre la caracterización de la señora con elefantiasis, ¿no? Ellos la llamaban hipopótamo, pensaba que envenenaban los panes, pero eso para mí es simplemente mostrando cómo en todos los sitios, incluso durante una guerra, la imaginación de los niños no termina, o sea, no tiene límites. Yo no sé si ustedes fueron así, pero yo sí fui una niña de ese tipo. O sea, yo sí fui una niña que tenía como personajes así, que yo los caracterizaba junto con mis primitos, éramos como una banda de niños que vivíamos todos muy cerca y, por ejemplo, nosotros llenábamos la bañera y poníamos las Barbies ahí y las Barbies pues como flotaban, se movían, nosotros estábamos totalmente seguros que las Barbies cobraban vida y que cuando nosotros nos íbamos a dormir ahí, en esa bañera, las Barbies salían, pues estábamos totalmente seguros, ¿no? Entonces, así mismo, yo pienso que ese personaje era como era una señora diferente, los niños habían construido una historia alrededor de ella, pero yo entiendo que eso es solamente como mostrando que aún siendo niños y en medio de una guerra tienen su imaginación despierta y también como viviendo tragedias similares, unos son más resilientes que otros, como por ejemplo Eva, que vio cómo mataban al hombre delante de ella, sin embargo, Eva parecía, parecía, menos traumatizada que gente que había enmudecido y que tenía un estrés postraumático, así, pues entiendo que son también como caracterizaciones de la niñez tal como es. Y al mismo tiempo, además de la fantasía, la capacidad para generar rituales, por ejemplo, que se convierten en espacios de ocio, respuesta al ocio, la conexión de la repostería con cómo consumían lo que compraban y al mismo tiempo desmontaban el mito, o sea, el antídoto, o sea, el agua bendita, el agua bendita de la pila bautimar, pero a mí me llamó la atención la capacidad didáctica de estas niñas de generar cambios de mentalidades a partir de acciones que ellas modelaban, como por ejemplo la resistencia de Heinle integrarse, cómo inventan esto para que él aprenda a cruzar las calles, se deje llevar con la soga y ahí mismo hacen una proyección de cuál es la expectativa de logros que ella tenía con esta práctica, que es una práctica didáctica, de que dentro de poco tú lo vas a hacer por ti mismo, que es una de las grandes apuestas de la educación, la autonomía, lograr la autonomía, enseñar con un andamiaje, quitar el andamiaje y lograr la autonomía. Para mí, sumamente, como maestro, fue muy, muy claro y no darse por rendida ante el tema de hacerle la terapia a Henry, que en un momento le dijeron, bébete el agua, porque si sirve para el pan, a lo mejor sirve para tu problema. Pero tú sabes que eso, por ejemplo, eso, aunque tratado de manera diferente, es un tema bastante recurrente en la literatura. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, la historia de Heidi o Heidi, la niña que está en la montaña y que llevan la muchachita que ningún médico ha logrado que camine, qué sé yo qué, y es la terapia de niño a niño el que logra el cambio, porque los niños le hablan en su propio lenguaje y le llegan a los puntos donde ellos necesitan que lleguen, a veces donde el médico, imagínense, en aquel momento yo decía, y esa barbaridad, el psiquiatra o el psicólogo gritándole al niño, o sea, pero fíjate cómo un clavo saca otro clavo, por decir así, un trauma saca otro trauma. Él vive un trauma en el que él no pudo hacer nada y por eso, entiendo yo, queda sin voz, o sea, queda mudo porque él no pudo, no sé si él pudo gritar o no en ese momento, ¿no? Pero luego, cuando pasa el otro trauma y él es necesitado, es necesitado y tiene algo que él puede aportar, entonces, muchachos, saca de adentro la fuerza y recupera su voz. Bien, María Isabel, tiene la mano levantada, por favor. Gracias. Bueno, más que, sobre todo, la película me pareció enriquecedora, llena de mensajes y sobre todo, lo que más me gustó fue la actuación de los niños, que fue excelente. la manera tan natural y como profesionales, ¿me entiendo? O sea, para mí fue una película que me mantuvo desde el principio hasta el final ahí, pendiente a lo que iba a pasar. Yo tengo una pregunta, yo no sé si yo la entendí bien o no, la escena final. yo entendí que la niña había fallecido, o sea, se había ahogado porque el agua le pasó y que ella al ver Teresa, al ver al soldado, entonces ella se suicidó, ¿no? O sea, se tiró a morir. eso no queda claro, eso no sé, yo pensé que ella se tiró a rescatar a Ritmore, pero no queda claro porque obviamente Ritmore ya, a mi juicio, Ritmore ya no estaba viva, entonces, yo no sé si ella se tira a rescatarla o si se tira allá para irse con Ritmore también, eso yo me imagino que queda a interpretación. La que sí fue una escena muy impactante para mí es la de la niña como en el medio de la tragedia se va a su casa y obedece, y obedece y se come su avena después de todo. Y otra cosa, Lenín, si me pueden apoyar en eso, la actuación del médico, la desesperación, o sea, la falta de paciencia con el niño, no sé, eso me recordó que quizás los médicos antes eran así, no tenían esa dulzura con los niños, no sé, o la paciencia, porque él logró lo contrario, en lugar de que él hablara, lo trancó, lo trancó más. es muy importante en una película entender dos fechas importantes, una es cuándo se hace la película y la otra cuál es el tiempo de la película, o sea, estamos hablando de 1945 y debemos de posicionarnos para no caer en anacronismo, que es como esa debilidad de tratar de entender desde hoy lo que pasó hace tantos años, entonces, cómo era la psiquiatría, cuántas cosas no había tratado ni respondido la psiquiatría ni la psicología, en qué momentos estaba y cuáles eran las prácticas, recuerden que en un antaño uno de los recursos de la psiquiatría era el agua, por ejemplo, para tratar la histeria, incluso los nombres de muchos trastornos y muchas enfermedades de corte de salud mental eran tipificadas de una manera y los tratamientos completamente nos ruborizan hoy, porque era la respuesta que se tenía, creo que la incertidumbre es como ese motor que genera los cambios y que siempre va a demandar una respuesta aún cuando la respuesta que se den la veamos con limitaciones pero que era la que se le tenía en ese momento, sea la terapia del habla, lo que fue en un tiempo muy muy lejano, el tema de la risa, lo que se entendía por la histeria, que se llama el tema de la posesión, o sea, temas que... Los electroshocks también. exacto, las inyecciones de trementina hasta hace poco, o sea, era la respuesta que tenían y era, me imagino que ese era un médico muy prestigioso y muy recomendado en su época. No sé si Miguel Ángel tiene la mano que no es Miguel Ángel. Miguel, adelante, Miguel. En la escena que la madre le entrega al hijo, el niño, al papá cuando estaba en el teatro, mi reacción pensé también que ella iba a poderse a excavar también para ver si encontraba a su hija, pero estuvo esperando por la escena final donde ella sale corriendo es una escena tremenda. Cómo uno va viviendo esa angustia, esa alegría al mismo tiempo de ver si va a encontrar a la hija. Es una escena bastante impactante. Otro punto también para mí es cómo los niños ven la guerra. supongo que hay mucha gente que no tiene mi edad aquí, pero cuando la revolución del 65 yo tenía cuatro años y me acuerdo de los tiroteos. Me acuerdo que nos trasladaron de la casa a una casa mucho más atrás de una tía a tres cuadras y teníamos que tirarnos al piso, pero para nosotros los niños era un juego, un relajo. Y los adultos yo estoy seguro, conozco a gente que murieron, un primo peleó y murió en esa revolución, fue un drama, pero nosotros desde el punto de vista de mis hermanos, mis primos, era un relajo. Y los niños ahí veían la guerra, pero la vivieron muy fuerte, pero para ellos también tenían el tema este de que no era tan grave porque estaba el teatro, iban corriendo, mojaban el pan en el agua bendita. El enfoque de los niños siempre es diferente, pero esa película lo trata genial. Es todo. Gracias, Miguel. Bueno, volviendo a la secuencia que realmente pienso que esa escena pasa a la historia del cine. Cuando esta mujer va corriendo, aunque la película no es predecible, todos nos preguntamos qué va a pasar ahora, qué es lo que ella va a hacer. Y cada quien, yo en un momento, cuando veo que va a subir escaleras, pensé que ella había ido al lugar del bombardeo y como él estaba hablando del tema de la comida, yo pensé que ella iba a buscarla, pero en el comedor, donde pudo haber estado el comedor, fue como la imagen que me llevó, pero de repente veo, dijo, ah, no estaba como tan despistado, tenía que ver con la reivindicación del sermón del padre por lo de la comida, pero ella está en la casa incluso no es algo alado por lo moño porque se ve en la secuencia cuando ella y Henry están fuera del bombardeo que se separan y entonces ahí le perdimos el rastro a la niña y él lo reserva para este cierre tan contundente donde la niña le perdimos el rastro pero sabíamos que no estaba muerta, que no estaba muerta, exacto, sabíamos que ni Henry ni Eva estaban muertos, estaba muerta, lo que no nos quedó clarísimo fue si Rickmore quedó muerta o no porque yo miré el listado de los niños muertos y en ninguno de esos nombres salía Rickmore, yo la pasé dos veces, entonces realmente como los encabezados para esas listas no estaban ni en inglés ni en español sino en danés, yo no sé si a lo mejor decía, si eso quería decir sobrevivientes o muertos, tú ves, no tengo idea. Pero perdón, en una guerra donde hay un bombardeo uno no está seguro si está muerto o no, yo tenía la duda. No, exacto, pero la niña sabíamos que estaba en una posición muy delicada que tenía el agua que ya le llegaba a la boca, entonces lo más probable es que esa niña se haya ahogado, eso es lo más probable. Bueno, y el director lo propone, lo que pasa es que él es muy sutil y yo le agradecí tanto el tratamiento que le dio a esa tragedia porque él comienza, la niña, primero, no se sabe en qué posición, quién está, cabeza para arriba o cabeza para abajo, porque recuerden, es una catástrofe, hay movimiento de plano, de techo que se cae, suelo que se desplaza, lo que vemos es que hay una persona atascada y la niña no se ve y como dice Cecilia, ella le decía, el agua va creciendo, ya me da hasta la altura y después lo que vemos es los recatistas cuando ven que hay un desborde de agua y dice, están y vimos que dijeron vámonos al sótano, lo que quiere decir el director de manera sutil nos dice, la niña murió. Ah, no, perdón, esa sí, esa sí sabemos que murió, yo pensaba que era la otra que estaba comiéndose la avena. Ah, no, no. No, pero lo que yo digo es, o sea, todo indica que ella murió, ¿no? Sí. Pero también, por lo que les digo en el listado, yo me quedé, lo pasé dos veces para leerlo y no sale el nombre de ella. A lo mejor el listado lo que está presentando son los sobrevivientes y no los muertos, no lo sé, porque como no está ni en inglés ni en español ni en un idioma que yo conozca, no sé lo que quería decir ese listado, si eran los sobrevivientes o los muertos, pero el nombre de Ritmo no estaba. No estaba. importante, la afiliación cristiana, cómo la afiliación cristiana está tan presente en la película, desde los debates de fe y ya al final, y el otro referente, la película de Spielberg, la lista de Schindler, que termina así con esa lista en blanco y negro y con una foto a un duotono en color sepia que nos conecta diciéndonos que esos datos que están ahí son datos históricos, que no es ficción, que es historia. Y lo que decía Miguel Ángel de las estadísticas, pienso que eso está un poco en la naturaleza de la curiosidad, la naturaleza de querer entender el impacto de esto y el director lo plantea incluso por categoría como comienza diciéndote que todo lo que está ahí está muerto porque comienza con una crucecita muy estilizada, blanca sobre negro y después bien sutil la cruz también nada nada barroca ni nada de este tipo y después comienza en listarte lo que yo entendí que todo lo que estaban en la lista eran personas lo decía que habían fallecido comienza con las monjas, las maestras, los niños, los soldados, etcétera y al final una lista que como decíamos en otro momento de este diálogo personas comunes y corrientes que no eran ni políticos ni los soldados ni los estrategas quienes fueron las víctimas de este hecho real que se tipifica como el más sorrendo que se vivió en Dinamarca que por desgracia estaban en la periferia del impacto de esta segunda guerra mundial. bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más pero yo en verdad para cerrar pienso que a pesar de la terrible tragedia que se trata está hecho de una forma que te llega el mensaje sin caer en lo morboso de presentar todo lo más horrible sino que te deja intuir también muchas cosas y te llega el mensaje de tal como lo dijo Miguel Ángel de que el horror de la guerra está en que son víctimas gente que no tiene nada que ver con ella que no ha elegido ni está en ninguno ni en otro y esas son las víctimas más más tristes que tiene una guerra bien Cecil antes de concluir y voy a volver a referir la lista de Schindler que comienza muy en principio esta película planteando la importancia que tiene la resiliencia en un ambiente de guerra incluso a nivel de estrategia donde él dice el que se sostiene dentro de una guerra es el que va a estar bien después que pase la guerra pero también entender que el impacto de la guerra no se limita a los focos a las focalizaciones y quiero mencionar el editorial del diario libre hoy donde habla de bueno extrapolando este evento de la guerra con lo que estamos viviendo hoy y cuando decíamos lo pertinente de ver la película es entendernos hoy en este contexto donde habla de hambruna y cómo no sólo donde está focalizada la guerra sino que una guerra con perspectiva mundial como esta que estamos viviendo sobre todo a nivel de lo que es el hambre tiene ya una proyección inmediata sobre todo cuando el editorial analiza que Ucrania y Rusia producen el 30% de las exportaciones mundiales de trigo de maíz de fertilizantes tres componentes que en esos porcentajes a nivel mundial indiscutiblemente van a impactar cualquier rincón del planeta aún no esté en la proximidad de donde se esté realizando este evento así que cada uno de nosotros hacer conciencia desde nuestra fe pedir que este conflicto encuentre una salida porque realmente y he pensado siempre pienso en los niños y pienso en esa hilera de personas que se van con la ropa de arriba buscando un espacio para huir de estos horrores niños que se van solos tú has visto eso hay niños y familias que se separan que no saben dónde quedó o sea la fragmentación familiar la desintegración y desde luego sin entrar en los detalles de las personas que ya han muerto en esto el arte ha sido un un testigo y un testimonio muy importante están los trabajos de Goya sobre los horrores de la de la de la guerra que Goya lo tipificó como caprichos y disparates en una serie de grabado extraordinaria donde habla de los horrores de la invasión de Francia a España todos los artistas dadaístas con los movimientos de posguerra hablando del absurdo y y de la estupidez humana ante eventos como este que tenemos que que escuchar y que oír en cada uno y ver los diferentes medios bueno vamos a presentarles a nuestros queridos participantes las actividades que tenemos para el resto de la semana permítanme compartirles mañana tenemos un la proyección del documental el naturalista isleño esto es presencial es la primera película presencial que vamos a tener desde que inició la pandemia así que poco a poco iremos haciendo algunas puntuales o sea nuestro cineforum se va a mantener virtual pero en casos especiales donde podamos contar con la presencia de 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 personas que están participando en la producción pues vamos a poder darnos ese gusto de hacerlo presencial como será el caso de mañana vamos a ver este documental que se llama el naturalista isleño en el cual el cual consta de cuatro capítulos que presenta cuatro casos de conservación que están documentados por el fotógrafo conservacionista que se llama Eladio Fernández él va a estar presente y él va a ser quien va a conducir el foro de mañana entonces mañana 23 de marzo a las 7 y media en nuestro teatro Laura Bertrán los que no lo conocen ese es el teatro que tenemos en la secundaria Baveque Roberto Pastoriza 329 eso es próximo a la Lope de Vega los que ya eran asiduos antes saben que abrimos el portón y que las personas pueden entrar con su vehículo al recinto escolar y utilizamos las canchas que tenemos como si fuera parqueo y así pueden dejar su vehículo estacionado dentro del recinto eso no tiene costo lo que sí es que va a empezar puntual a las 7 y media así que pueden replicar esta invitación a personas que ustedes consideren que puede interesarle y como siempre me gusta anunciarles aquí cuál va a ser nuestra próxima película que vamos a analizar el martes que viene entonces nos vamos con el género documental otra vez ya que vamos a tener el documental de Ladio Fernández y nos vamos con el género documental a ver el documental que se llama Nureyev que va a presentar imágenes inéditas en muchos casos de funciones y entrevistas a este maravilloso bailarín quien muchos consideran que quizás sea el mejor bailarín que se haya visto hasta el momento entonces muy interesante la ven en Netflix tienes restricción 16 años que básicamente para los fines eso no es restricción ya ¿no? entonces lo ven ustedes de manera independiente y entramos a comentarlo tal como hicimos hoy con la película una mancha una sombra en mi ojo así que por parte del centro cultural de Lenín y Mía agradecerles a ustedes muchísimo su presencia aquí esta noche sus aportes y decirles que esto se subirá grabado mañana estará disponible en YouTube por si quieren recomendárselo a alguien y decirles a los que son nuevos en el día de hoy que este foro está abierto a todo público o sea que si ustedes creen que otras personas pueden interesarle estar aquí invítenlas que esto está abierto y nosotros felices de cada vez a ir ampliando el público que nos sigue muy buenas muy buenas noches que pasen feliz resto de la noche gracias Lenín gracias Cecil buenas noches hasta el martes si Dios quiere gracias muchas gracias gracias bye bye pasen buenas buenas noches gracias gracias Gracias.